El Alta y MBT ingresa oficialmente a la línea de producción. Erdogan ordena 100 unidades para el ejército de Turquía. Al ingresar al nuevo año 2023, el gobierno de Turquía ordenó oficialmente 100 tanques de batalla principales, MBT, Alta y de fabricación nacional en la primera fase. La producción en serie del tanque Alta y comenzó oficialmente el 9 de enero de 2023, según anunció el ejército búlgaro. Esta noticia ha sido confirmada por el medio turco Sosekarye. Se dijo que el presidente Recep Tayyip Erdogan firmaría un contrato para comprar 100 tanques Alta y de la compañía BMC. Solo el ejército de Turquía estará equipado con un total de 1.000 tanques, con la primera fase estimada en 250 tanques. Qatar es el segundo país en ordenar Alta y. Según información extraoficial. Más de 100 tanques serán adquiridos por el ejército de Qatar. La producción en masa de Alta y en sí estaba restringida, porque Turquía estaba sujeta a un embargo por parte de los Estados Unidos que resultó en la falta de disponibilidad de motores diésel para propulsar este tanque. El problema finalmente se resolvió cuando Corea del Sur acordó suministrar motores diésel. Para las primeras 100 unidades de producción de Alta y, a saber, el motor de V-27. En la próxima producción, Turquía integrará motores desarrollados localmente, que se pondrán en servicio a partir de 2025. Así lo anunció en agosto de 2022 Ismail Demir. Presidente de Turquía Defense Industries Con respecto al Alta y MBT, el desarrollo de este proyecto de tanque nacional involucra a muchas de las industrias de defensa de Turquía, como BMC, ASELSAN, ROKETSAN, OTOKAR, MKEK y HABELSAN. El desarrollo de Alta y también involucra a socios extranjeros del país del Ginseng de Corea del Sur, a saber, las empresas Yunda Rotem, Yunda W.I.A. y Sanyang Kantec. Por especificaciones, el Alta y pesa 66 toneladas, mide 7,3 metros de largo, 3,9 metros de ancho y 2,6 metros de alto. El tanque tiene una tripulación de 4 personas compuesta por comandante, artillero, cargador y conductor. Como batidor, Alta y está equipado con un cañón de animaliza de calibre 120 milímetros como arma principal. El armamento secundario incluye una estación de armas de control remoto, RCW S, equipada con una ametralladora de 12,7 milímetros o 7,62 milímetros. Alta y es un tanque de batalla principal turco moderno basado en el K2 Black Panther de Corea del Sur.